Hola, buenos días a todos. Bueno, pues nada, vengo a comentaros algo que vamos a hacer la semana que viene, el sábado, tanto en el Trotes como en los 40, en la calle Rosalía de Castro aquí en Vigo. Y bueno, va a ser mejor que os lo cuente Bea, que es la organizadora y la alianta de este sarao, ¿vale? Es para Proyecto Gato y bueno, después os dejaré también la fila cero para los que sois de fuera por si queréis colaborar, etcétera, etcétera. Venga, un abrazo. Os dejo con Bea que os lo explique. Bueno, pues después de un poquito, el sábado que viene tenemos un concierto benéfico a favor de repetición del Proyecto Gato. Es para recaudar fondos para el refugio. Vamos a tener, por cierto, guachas que son bastante importantes. Carlos Mayobre, Quique Barros, José Sousa, Miguel de Velos, Jana y José, Playa de Seguro también. Todo este recado, el dinero y el técnico de de la entrada es para los agricultores. Se celebra en 40, en Rosalía de Castro, aportando la secundaria de la cultura de Puerto. Y previamente, en sesión, en el poste, también va a ser un concierto que va a ser un concierto que va a ser un concierto que va a ser un concierto. Al ganadero también que quiera colaborar y que quiera traer también alimentos. El próximo día 20 tenemos en 40 un concierto benéfico a favor de Proyecto Gato. Es una jornada, el sábado, que va a comenzar en Introtes con una sesión Bermú, a cargo de Miguel Parde, que irá acompañado de algunos colegas. Va a haber una subasta. Y luego, a partir de las siete y media, 40. Vamos a hacer, bueno, vamos a liar un fiestón. ¿Vale? Las entradas están disponibles ya en Reserva Raw. Aquí, también. En taquilla también. Y vamos a contar con gente tan, tan, tan increíble como Quique Barros, José Souto, Miguel Esperos, que anda por ahí también. Mucha más gente. Y, y, tendremos la presentación estelar de la jaca de la pampa, que para que no sepáis quién es, es una marioneta muy irreverente, pero, anda, vámonos por ahí, ¿no? Anda, vámonos por ahí, bueno. ¿Quiénes son estos guatos tan guapetones? Tiritiriti. ¡Ay, qué guapos todos! Tiritiriti. ¡Ay, qué guapos todos! Tiritiriti. ¡Ay, qué guapos! Tiritiriti. ¡Ay! Estás dejando que se escape lo que más querías Por favor, dame una cita, vamos al baile Entra en mi vida, sin alistarte Abre la puerta, quédate los ojos Vamos a verlo, poquito a poco Y dame tus manos, siente las miras Como los ciegos, Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía ¿Cómo dice? A mi nudo me recuerdas a mí Uno, dos, tres, vámonos Y un mércoles a Javi Un mércoles a Javi Tanto mijo por la tarde Especó a Javi Pasaban unos colegas y el tipo se emocionó Fasendo caballito para causar sensación Y yo me ocurrió por el Javi Y yo me ocurrió por el Javi Tanto mijo por la tarde Especó a Javi Pasaban unos colegas y el tipo se emocionó Fasendo un caballito para causar sensación Pero no, otro no Ni gojas ni a velocidad Entonces fue Javi Que toque un bol Fasendo un día ¡Fue por irme, Juan! ¡Fue por irme, Juan! ¡A, a, a, a! ¡Voy! Al día 20, Proyecto Gato Todos aquí, todos a la causa. Por favor, necesitamos la pasta. Somos de las primeras protectoras de España, no de Galicia, de España. Hay un montón de gatos, atendemos todos los avisos. La gente no respira 16, 17 horas al día corrando de voluntarios. La gente no respira 16, 17 horas al día. La gente no respira 16, 17 horas al día.